¿Qué ocurrió con Cristian Duma, Cristian? Con Cristian Duma rescindimos el contrato porque tuvo una posibilidad, junto con su representante, una muy buena oferta de afuera que tenía que viajar y nos pusimos de acuerdo, nos dimos la mano y terminó todo en buenos términos. Porque se habló de indisciplina, de cuestiones internas, ¿no fue por ahí la mano, no fue por ahí el tema? No, 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 ha habido algún caso de indisciplina, pero no es este el motivo principal. El principal motivo es que él tuvo una mejor posibilidad y había que viajar y bueno, nos dimos la mano y a otra cosa. ¿Y fue una cuestión que la promovieron ustedes o la promovió más que nada el jugador con el representante entonces? No, no, el jugador con el representante y aparte había una cláusula en el contrato que si había algo así podía salir. Sí, en cuanto al partido esta noche lo que esperamos es que el arbitraje sea un arbitraje serio, sea neutral, se cobre lo que es. No queremos ni que beneficie a Olimpia ni que no beneficie a nosotros, sino que se cobre lo que es. Muchas veces estamos viendo los últimos partidos de Contra Sol, cualquier roce, cualquier toque es amarilla para el jugador de Sol y para los otros nada. O sea, y lo vengo viendo bastante seguido, parece hasta a propósito. Me llama la atención, espero que esta noche va a ser un partido donde van a estar todos los ojos puestos, el arbitraje haga una buena función. Más allá del arbitraje también el VAR, ¿no? Porque no nos olvidemos que está el VAR, también para indicarle cómo se equivoca. Hoy está Eber Aquino en el VAR y Ojeda, que es un chico nuevo, ponerle, que tiene sus limitaciones, que no sé si está apto para esta clase de partidos con tanta trascendencia y con todo lo que va a generar un partido entre Olimpia y Sol, Cristian. ¿Qué opinas? Espero que esté a la altura, espero que esté a la altura. Yo lo que noto es que muchas veces, muchas veces hay determinados equipos, sin nombrar a nadie, porque yo tengo que ocuparme de Sol, que se la pasan haciendo tiempo, tirándose, el arquero se tira tres, cuatro veces, los jugadores gritan, lloran y los saltos enseguida cobran, entran todos a hacer tiempo y nadie dice nada. O sea, es como que, bueno, está bárbaro. Entonces, si vos me permitís eso, después, no sé, adicioná diez minutos para que no lo vuelvan a hacer. Si no, todo hace la misma. Así que estaba mirando resistencia a cerro, el arquero se tiró, no sé, cuatro veces. Cada vez que tapaba una pelota buena, se sacaba los guantes y se quedaba seis minutos tirado. Pero nadie dice nada. ¿A quién te referís cuando mencionás no dicen nada? No dicen nada, me refiero muchas veces a la prensa, porque la prensa muchas veces cuando juega un equipo grande o un equipo... Yo sabés que lo que noto, te soy sincero, te noto que contra Sol hay una cierta, a ver, envidia o empatía o antipatía por decir, mirá, Sol es un club que está al día, es un club prolijo, es un club que estuvo durante muchos años siendo modelo en el fútbol paraguayo. Entonces, vos jugás contra Ameliano, Mallorquín, Tacuarín, y yo noto como que dicen, uy, mirá, Mallorquín del interior, qué bueno que se quede. Uy, Ameliano, qué club humilde. La verdad que qué merecido. Y de Sol de América nada. Sol de América, qué bueno. Yo noto eso. La verdad que un poco de, no sé si es envidia o si es recelo hacia nosotros. La verdad que un poco de, no sé si es recelo hacia nosotros.